Siempre es grato llevar la emoción de un país a otro, conociendo que tenemos una autoridad que durante años ha esforzado por unir a un país. Y ese país obviamente es Ecuador. Nosotros como ecuatorianos debemos de esforzarnos permanentemente por tener unidad. Y esa unidad ya tenemos quien nos represente acá en los Estados Unidos. En Miami me encuentro con Christian Ceballos, concejal de Miami. Sí, así es. Qué gusto recibirte por acá. Un placer también tener a un ecuatoriano ilustre como tú visitándome. Así que sí, concejal del condado Miami-Dade. Christian, primero, para quienes no conocen, Christian es un ecuatoriano nacido en Quito, quien tiene ya muchos años radicado en los Estados Unidos. Y que hoy por hoy ha sido reelegido concejal de Miami-Dade. Su pedido termina a finales de 2024 y es una gran esperanza para los latinos y para los ecuatorianos que tienen una gran cantidad de población. Hoy estamos llamados a ser más unidos que nunca. A unirnos en estos momentos tan importantes para la política y sobre todo para el desarrollo de una nacionalidad ecuatoriana que necesita ser representada por gente con talento y capacidad. Christian, ¿cómo será esto dentro de la política? En resumen, porque tenemos una hora conversando por esta entrevista. Y la verdad que es apasionante escuchar toda esta historia tan bonita. Sí, claro que sí. Yo originalmente soy economista de profesión, graduado en FIU. Viviendo aquí muchos años me dedico a la construcción, en la parte privada. En el año 2018 decidí lanzarme a una posición política, concejal del condado Miami-Dade, el condado más diverso de los Estados Unidos, un condado de 3 millones 34 ciudades dentro del condado. Y así nace, ¿no? Como una idea de llevar proyectos nuevos, de tratar de aportar un granito de arena al desarrollo de este gran condado. Y bueno, nos fue bien en las elecciones del 2018, logré entrar con el 62% de la votación. Una votación histórica, ¿fue usted el más votado? Una votación histórica, logramos sacar la mayor cantidad de votos en la historia para un concejal en el condado de Miami-Dade. Siendo independiente. Siendo independiente, así es. Ni republicano ni demócrata. En aquella ocasión, sí, así es. Luego te reeliges y rompes tu propio récord de votación. Sí, en el 2020 vuelvo a romper ese récord. Así que nos fue bien, ha habido aceptación de la gente, hemos trabajado con la gente. Finalmente, llevamos una política muy cercana con los empresarios, con la gente del barrio, del pueblo, del parque. Así que, por ahí vamos. Cristian, ¿qué diferencia notas entre la política ecuatoriana con la política norteamericana? En estos casos, ahora como concejal estás más adentro de la olla, ves lo que está ocurriendo. Sí, así es. Pienso yo que hay mucha diferencia. Pienso yo que Ecuador, pediría yo que los políticos sean más entregados a su gente, más entregados a su pueblo, al que los eligió. Hay más cercanía acá, como se habrán dado cuenta, uno tiene mucha cercanía con el ciudadano. Vienen a la oficina, uno va al parque, uno va a la plaza, los visita. Y eso es importante porque uno está empapado del día a día de la problemática, digamos, del barrio. Así que, por ahí va. Cristian, el asunto también de lo que son los políticos actuales. En la actualidad se van a mucho marketing. ¿Cómo fue tu campaña en ese momento para llegar a ser elegido? Mi campaña, digamos, la del 2018 es una campaña bastante diferente porque yo no hice casi campaña, sino que, o no hice una campaña mediática donde me veían en videos o en fotos. Yo estaba golpeando la puerta. Golpie 7000 puertas, entré a 7000 casas, conversé con gente. Sentí, si yo pensaba que habían 3 o 4 o 5 problemas, me enteré que había muchísimos más, porque converso con la gente, la gente me lo cuenta. Esta fue una campaña del 2018 que fue una campaña, digamos, le llamo yo la campaña fantasma, una campaña silenciosa. Y así fue la del 2018. La del 20 fue un poquito diferente porque ya había mucho, ya me conocía gente, ya estaba yo afuera. ¿Entraste como independiente o ya como republicano? En el 18 como independiente, ya en el 20 ya estaba como republicano. ¿Por qué republicano? Pienso yo que yo tengo una cercanía con los dos partidos. La verdad que los dos me han apoyado. No hubiera podido ganar elecciones si no tenía el apoyo de los dos. Yo respeto las creencias de ambos partidos. Hay gente buena en ambos partidos y lógicamente que habrá gente mala también en los dos partidos. No puedo decir que en el partido republicano todos son buenos. Tiene que haber también elementos a veces que no nos hacen orgullosos. Pero me identifico más lógicamente con los ideales y los proyectos del partido republicano. No digo que todos los demócratas son malos. He apoyado a algunos de ellos. Así que vi que mi inclinación es mucho más republicana que demócrata. Así que por eso decidí registrarme en el partido republicano. Concejal, yo tengo una respuesta muy personal al respecto sobre la pregunta que voy a hacer. Pero que sea su versión. ¿Qué le falta al ecuatoriano teniendo tanto talento? Hemos ganado Emmys, hemos ganado trofeos, hemos ganado premios en distintas manifestaciones. ¿Qué le falta al ecuatoriano para que pueda brillar como realmente merecemos los ecuatorianos? Pienso yo, José, hoy me doy cuenta más que nunca. La unión. Tenemos que ser mucho más unidos. Tenemos que adorar más a nuestro país. Querer más nuestras costumbres. Llevar el nombre de Ecuador muy en alto. Creérnosla. No pensar que es imposible. No solo idolatrar al extranjero, a personas que triunfan en otros lados, sino que nosotros lo podemos hacer. Tenemos que hacerlo. A nivel artístico, a nivel empresarial, a nivel cultural. Tenemos que llevar el nombre de Ecuador mucho más en alto. Si no lo hacemos desde nuestro barrio, uno de los barrios pequeños en Ecuador, menos lo vamos a hacer afuera. Entonces, tenemos que creérnosla en todo sentido. En deporte es lo mismo. A nivel de selecciones, de fútbol, etcétera. Creer que nosotros vamos a llegar, no solo a participar. No vayamos a participar. Vayamos a ganar. Y vendámonos con alegría y con energía positiva, no con eventos aburridos. Que estábamos hablando que no vender lo negativo, lo más triste de Ecuador. Tenemos linda música, pero también tenemos chihuahuas. Tenemos música para bailar, tropical, alegre. También la música del oriente, de la sierra. Reforcemos nuestra alegría. Seamos como en Puerto Rico. Estamos poniendo el ejemplo que en Puerto Rico se va a identificar ahora como la capital de la alegría del Ecuador hacia el mundo. Entonces, con una sonrisa, vengamos aquí, hagamos eventos donde la gente se disfrute, baile. Forme parte de una permanente alegría en cada evento que hagamos. Y que usted, señor concejal, ¿qué le propone? ¿Qué le pide al ecuatoriano que radica acá? Claro que sí. Al ecuatoriano que radica acá, yo le pido que nos unamos más. Tenemos que unirnos. Tenemos que llevar ese nombre de Ecuador en alto. Eso nos va a ayudar a todos. El día en que tú triunfes, que el de allá, el de acá, yo triunfe. Pues vamos a abrir el camino para otros que vienen detrás de nosotros. No pensemos que nosotros estamos hoy en día en la tarima y entonces de aquí no me baja nadie y no quiero subir a nadie. Subamos a más gente a la tarima para que más gente tenga el crédito, tenga ese orgullo de ser ecuatoriano. Si no, no llegamos a ningún lado. Así que tenemos que unirnos. Esa es la palabra principal. ¿Estoy frente al futuro alcalde de Miami Day? Espero que sí. Espero que sí. No se sabe. Todo puede ocurrir mañana, pero las cosas han ido bien. Creo que hay una aceptación de la comunidad. El proyecto todavía no inicia, pero ha continuado bien desde el 2018, la reelección del 2020. Tenemos mucha cercanía a los proyectos. Entonces, entiendo qué es lo que sucede en Miami, qué necesita Miami, que ya es una ciudad bonita. Es un condado muy ejemplar para todos los Estados Unidos, el condado más diverso de los Estados Unidos y uno de los más poblados de todo el país. Así que creo que se pueden hacer las cosas bien. Podemos llegar a ese escalón. Así que es una posibilidad muy alta. En la parte final ya de esta conversación, bastante breve, pero bastante importante para nosotros, me gustaría tu mensaje para todos nosotros los concejales para lograr, quizás en algún momento, lograr fomentar la unidad entre los dos pueblos, tanto de Puerto Viejo como Miami Day, ya que somos los primeros que venimos como autoridad. Espero ser elegido a proponerte esto como autoridad de Puerto Viejo. Claro que sí. Puerto Viejo es una ciudad que quiero mucho, que he visitado en algunas ocasiones, que tengo buenos amigos por allá. Qué bueno que hayas venido a visitarme. Te mando un mensaje de amistad, no solo para el alcalde, para los concejales, para la ciudad de Puerto Viejo, que lógicamente estamos con las puertas abiertas, con todas las ganas de cooperar con ustedes, de ver cómo podemos hacer, cómo trabajar como ciudades hermanas, con proyectos en donde nos beneficiemos ambos. Todos tenemos que aprender y el condado de Miami Day siempre estará abierto, no solo para los amigos de Puerto Viejo, de todo el Ecuador, amigos latinoamericanos que pasan por acá. Y sé que podemos hacer proyectos de cooperación que le sirvan mucho a Puerto Viejo y que nosotros también aprendamos de ustedes. Así que las puertas abiertas. Muchas gracias. A todos ustedes un mensaje final. Creo que lo más importante sería renovar la esperanza de la unidad de un pueblo cotidiano. Siempre nos hemos quedado atrás porque el cubano ha sido más unido, el colombiano ha sido más unido, el dominicano ha sido más unido. Países más pequeños que nosotros han brillado por la unidad de su gente. ¿Qué esperamos, Ecuador, para reaccionar? Para entender que tenemos que unirnos. Hoy tenemos una herramienta importante en el sur de la Florida. Tenemos en Miami Day un concejal que tiene aspiraciones. Es el momento de nosotros unirnos, no esperar que él nos llame. Llamen al concejal, díganle cuando vengan las elecciones que lo vamos a apoyar. Tenemos que estar unidos porque tenemos en estos momentos una más poderosa para desarrollarnos como país, como Ecuador, dentro del sur de la Florida. No perdamos esta oportunidad porque no será culpa de él. Él está haciendo lo suyo. Está trabajando por el municipio. Está trabajando por todos nosotros. Será culpa nuestra si no aprovechamos y le damos la mano para sacar adelante a nuestro país en esta hermosa tierra de los Estados Unidos. La tierra de libertad, de los sueños y de la esperanza que se tiene que ver reflejada con hechos, con esfuerzo y con sacrificio. Ese que te falta poner a ti, que estás al otro lado. Saludos.